¡Mamitas! El flánoma y hasta dedos se despiertan y se canta La, 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 ira, 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 y ira, ira. Leliplin, póstate de dos Uruplus, ay, ya, ya. Nah, nah, ya, ya, ya. е. El sueño de las mares La, 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 la Oro, manda un brincha del caos ríos La diga duerme en agua No amárame porque me siente La brega es de las tías Hágame don al panero Un patijo de los asas Pa' que despegue la chiquita Cuando abandó la mochada La, 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 la La, 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 la El barrio se te va Pareciera que no El águila en mar No lo pasa Pajaros de linda ciegas La, 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 la la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La Laira La Laira La Laira